Sabor Latino Ese calor que me contamina Me hace caer en tu movimiento Es mi remedio, mi medicina No puedo, no quiero dejarte así Esta noche quédate conmigo Que tu esencia es un castigo No me dejes aquí en el olvido Anda nena, por favor, te olvido Acércame un poquito más Échase pa' acá, mamá Que la tercera no está Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Oye, muévete que estás respirando Oye, mira todo el mundo verano Oye, apúrate que se está acabando Oye, esa pasión que a mí me domina Despierta cuando el sol está ardiendo Es mi remedio, mi medicina No puedo, no quiero quedarme así Pa' mi gente de España que me extraña Pa' mis hermanos venezolanos From England to the US Pa' que hable español y el que habla inglés Bélgica y Holanda Alemania y Francia Pa' mi público rompeo Venga todo el mundo verano Sígueme peleando Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Suavecito mi vida Chócame Que no hay otra salida Bésame Suavecito mi vida Acércate Que no hay otra salida Y aquí está El estilo inconfundible La combinación infalible Robert Amigal DJ Rebel Emo Y it goes like this Sigue meneando Sigue meneando Sigue meneando Sigue meneando Yeah Sígueme meneando Sigue meneando Sigue meneando Eba Oye a ver Muévete que estás esperando Oye a ver Mira todo el mundo bailando Oye a ver Júrate que se está acabando Oye a ver Eba Eba